Y en vísperas de este lunes 8 de marzo vamos a dialogar con la diputada del Frente de Todos, Cristina Álvarez Rodríguez. Cristina, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, gracias por atendernos. A ustedes. Bueno, la verdad que justamente a horas de un nuevo aniversario de la lucha internacional de las mujeres, 8 de marzo, queremos conocer su reflexión a propósito de la agenda pública actual, con todo lo que se está por dar, lo que se adeuda en materia de 8M y también lo que se ha hecho en los últimos 12 meses. Así que queremos compartir su reflexión. Bueno, el 8M es un día de lucha para las mujeres argentinas y para las mujeres de todo el mundo y centralmente es una lucha que tiene que ver con la búsqueda de igualdad, que todavía vemos situaciones tremendas de violencias de género múltiples que se practican sobre mujeres y diversidades y también las tareas de cuidado que históricamente son las tareas que hemos desarrollado, las mujeres en las casas no remuneradas y que hoy ya se visibilizan como trabajo. Y también la brecha salarial, que las mujeres por igual tarea cobramos un 20% menos que los varones. Así es que desde los femicidios a la vida cotidiana nos atraviesa mucha desigualdad, mucha discriminación y mañana a las 5 de la tarde vamos a estar marchando para poner en evidencia esta condición que aún padecemos. Bien, claramente hay ni una menos que va acompañando a la agenda pública, sobre todo de las mujeres, por supuesto, cada 8 de marzo. Sin embargo, hay sectores muy radicalizados que permanentemente plantean la falta de presupuesto que tiene el Estado en función de la prevención de la violencia. Sabemos que mucho se hace, pero todavía hay mucho por hacer porque las estadísticas siguen siendo muy altas en relación a las muertes diarias que hay en materia de femicidios. Queremos conocer efectivamente qué hay de nuevo sobre esto. Eduardo, hace más de 15 años que trabajo el tema de violencias en la provincia de Buenos Aires y la verdad es que hemos avanzado muchísimo. Por supuesto que cuando uno ve cada femicidio que ocurre, como el de Úrsula en la Ciudad de Rojas y cada una de las victimizaciones de tantas mujeres asesinadas brutalmente por sus parejas, por sus maridos, en el propio seno de su hogar, frente a sus hijos, uno siente que las cosas no alcanzan. Pero en la República Argentina, en la pandemia, hemos sido seleccionados como el país que más políticas para la prevención de violencia de géneros se hizo en toda América Latina. Entonces, la verdad es que la gestión de Alberto, no sólo en la creación de un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, sino en la implementación que el primero de marzo anunció de 40 centros en todas las provincias de tratamiento, prevención y asistencia de víctimas, de 800 jardines de infantes que se comienzan a construir. Es decir, hay políticas activas y en los centros municipales. En el caso de San Martín hay una política ejemplar en materia de prevención y atención de víctimas con los centros municipales de atención de las mujeres y el Ministerio Provincial que la Ministra Estela Díaz también articula políticas. Así es que, si bien falta mucho, hemos avanzado muchísimo en esta materia, necesitamos un poder judicial con perspectiva de género porque llega tarde y llega mal. Exacto. Ahí hay un tema muy importante respecto de que muchas veces, frente a femicidios como el de Rojas, que usted bien decía, vemos cantidad de advertencias que hizo la víctima hasta terminar siendo asesinada y el Poder Judicial muchas veces, de manera patriarcal, desoye esta situación. Yo me quería detener en esto y también en otra situación que es, sabemos de los dispositivos antipánicos, pero quizá falte un monitoreo de contralor frente a lo que existe, que es efectivamente una cantidad de dispositivos que antes no estaban, pero a lo mejor fallan en la implementación, ¿no? Digo, en un recorrido por los distintos estados provinciales. La realidad es que hoy la justicia frente a los temas de violencia de género llega tarde y llega mal, porque el Poder Judicial es quizás el poder que menos se democratizó en estos años de democracia argentina, ¿no? Pensemos que es un poder que no es elegido por el voto popular, es un poder que no se renueva y es un poder que tampoco ha estudiado para capacitarse en materia de género. Vos sabés, Eduardo, que todos nos tenemos que capacitar, porque a todos nosotros nos ha parido una cultura patriarcal que nos formó de una determinada manera, en la escuela, en nuestra familia, los que acudían a alguna iglesia, es decir, todos tenemos una formación de la que nos tenemos que ir despegando, ¿no? Y creo que la justicia en esto todavía tiene una materia pendiente. La ley Micaela, que es una ley muy importante que tratamos de capacitación en materia de género de los tres poderes del Estado, es una ley que no es solo una charlita de tres horas, sino que requiere un monitoreo permanente, porque muchas veces el Poder Judicial vuelve a victimizar a las víctimas. Ahí está, exacto. Me acuerdo el caso de Mar del Plata, donde una chica brutalmente, Lucía Pérez, brutalmente asesinada en un femicidio, fue delante de sus padres una vez que el femicidio había ocurrido, fue nuevamente victimizada y en los medios de comunicación, ¿no? Diciendo que era una chica, que bueno, que le gustaban ese tipo de fiestas, que era una chica que había consumido tal o cual sustancia, ¿no? Como poniendo nuevamente en la víctima la responsabilidad que tuvieron los asesinos. En esto estamos trabajando y tengo un proyecto presentado de ley para que aquellos que incumplan la perimetral que dicta un juez, inmediatamente se les coloquen las tovilleras estos dispositivos electrónicos que a diferencia de los botones antipánicos, no tienen que ser activados por la víctima. Porque el botón tiene que ser activado por la mujer que es violentada cuando ve que se acerca la persona. Ya en ese momento es muy difícil. Es una situación complicada. El cambio de la tovillera lo activa directamente con un seguimiento satelital. Respecto a este proyecto, ¿tiene posibilidad de tratamiento parlamentario y éxito en el 2021? Sí, por supuesto. Tenemos en el caso otro proyecto que he presentado que tiene que ver con el tema de que aquellos que tienen una denuncia o que tienen un procesamiento por violencia de género no pueden portar armas. Esto también. La justicia debe quitarles el arma. En este caso tiene media sanción y este año va a ser tratada en el Senado. Es decir, es importante que aquellos que incumplen la ley y que lo hacen en estos femicidios, que a las mujeres les cuesta tanto denunciar, porque son temas que son... Sabemos que hoy lo privado es político y es público en materia de violencias de género, pero son cosas que pasan en tu propia casa y cuesta mucho hablar. Entonces, si encima de que cuesta hablar, el Poder Judicial te complejiza aún más tu sistema de denuncia. Fijate que hoy una mujer que denuncia, pues le dicta la perimetral al violento y es esa mujer la que tiene que ir a la comisaría a decir, bueno, ojo que esta persona avísenle que tiene una perimetral. Claro. Hicimos ahora un proyecto para reformar eso, porque es una barbaridad que la víctima sea la que una vez más tiene que ir a anunciarle al victimario su condición. Aparte, diputada, porque está comprobado que en el caso de que efectivamente no se haga este control y que se logre la perimetral, la violencia en ese caso vuelve de una manera muy complicada cuando regresa y la persona que es el futuro femicida o es el que es el agresor está violentando, porque desde la bronca, desde todo esto frente a la denuncia, la violencia ahí llega de manera mucho más fuerte, ¿no? Sí, claramente el que viola la perimetral viene con la intención de matar, claramente. Por eso es muy importante que no pueda aportar armas, que es el proyecto que presenté, por eso es muy importante que tenga una tovillera que active, que está violando la orden del juez. Está cometiendo un nuevo delito, aparte del delito de haber ejercido violencia contra su pareja, su compañera o su familiar. Claro. Diputada, hablamos un poquitito de política, pero en relación a la política partidaria y la política nacional. El próximo 21 de marzo, tengo entendido, asumen las nuevas autoridades del PJ Nacional, con el presidente de la Nación al frente del Partido Justicialista y en su caso vicepresidenta primera, ¿no? Sí, estoy muy agradecida con el presidente Alberto Fernández, que será el presidente del Partido Justicialista Nacional y con todas mis compañeras y compañeros de esta gran oportunidad. La lista se proclama el día 21 y allí asumiremos con los 76 consejeros nacionales de todas las provincias, hay muchos gobernadores, gobernadoras, intendentes y muchos militantes peronistas, todos, para hacer de este querido partido nuestro, el peronismo, el movimiento que siga garantizando las transformaciones para la patria. Y en ese caso, Máximo Kirchner va a ir al frente del PJ bonaerense. Por supuesto, estamos acompañando también fuertemente este deseo que muchos militantes peronistas, intendentes, intendentas de las regiones de la provincia de Buenos Aires, que quieren este sueño de que Maxi conduzca el PJ bonaerense y de que podamos profundizar esta acción de gobierno que están llevando Axel y Verónica adelante en la provincia y Alberto y Cristina en la Nación. El otro día hablábamos con la diputada Cecilia Moró en Radio Urbana Buenos Aires, nos decía que el Frente de Todos goza de buena salud. ¿Están bien las relaciones entre todos los sectores internos del Frente de Todos? Mirá, Eduardo, las relaciones gozan de muy buena salud, como Cecilia decía, entre los integrantes del Frente de Todos, porque tenemos políticas de gobierno que construir y defender. Estamos atravesando una pandemia muy difícil, muy dura, una pandemia que aún no terminó. Estamos en el plan de vacunación más grande de nuestra historia y, por sobre todas las cosas, gobernando. Gobernando desde el Poder Legislativo, como oficialismo, bloque oficialista, el bloque del Frente de Todos, que conduce Máximo Kirchner, y con la Cámara con Sergio Massa. Es una gran oportunidad que tenemos todos los que somos del campo nacional y popular, como le gusta decir a Cristina, democráticos, feministas, de estar a la altura de las circunstancias en un país que está sufriendo mucho y que se está poniendo de pie en una recuperación económica fuerte. Esto, justamente, es lo último y en esto me quiero detener. Hay mucha gente que ha apoyado al Frente de Todos, que tiene esperanza que el país pueda salir adelante, pero me parece que frente a la vacunación hay todavía mucho escepticismo. ¿Realmente ustedes piensan que en el otoño se juega la suerte de la vacunación y llegar con alguna inmunidad rebaño para el invierno, sobre todo para grupos de riesgo y adultos mayores? La verdad, Eduardo, yo no siento que haya escepticismo respecto a la vacunación. He visto encuestas en estos días que marcan que 7 de cada 10 argentinos creen y quieren vacunarse y están esperando vacunarse. Nosotros sabemos, como le gusta decir a Axel, que la vacunación en la provincia es gratuita, pública y voluntaria. Y marco esto porque, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires hemos visto esta vocación de privatización de la vacuna por un lado y luego de reclamo al Gobierno Nacional de que la vacuna no llega cuando es la Ciudad de Buenos Aires la que más vacunas por habitante ha recibido. Y es por esto que nosotros sentimos que este plan de vacunación está siendo exitoso. Cuando uno camina a los vacunatorios de la provincia y escucha a las personas que se acercan, indudablemente lo que ve es una profunda emoción. Estamos vacunando los docentes porque han comenzado las clases, estamos vacunando los mayores de edad, los que tienen enfermedades preexistentes y haciéndolo con mucha responsabilidad. Hay muchos que han jugado a que esto fracase, pero la sabiduría del pueblo y la buena administración hace que esto se esté ejecutando ordenadamente. Así que esperamos que se cumpla este efecto rebaño que vos manifestás en la cantidad de personas vacunadas. Entendiendo que hoy la vacuna, el 10% de los países del mundo han comprado el 90% de las vacunas, es decir, hay una lucha mundial por las vacunas. Pero Argentina ya recibió 4 millones de dosis y continuaremos en esta dirección con vacunas chinas, rusas y también la de AstraZeneca. Así que estamos en un buen camino. Diputada, gracias y muy amable por esta entrevista. Gracias a ustedes y a todas las mujeres que nos están escuchando. Feliz día porque es un día de lucha. No por una felicidad simplemente de sonrisa y alegría, sino por todo lo que nos falta juntas. Gracias. Muy bien, quedó dicho. Pausa, por favor.